Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Vamos chicos, hay que salvar la escuela, vamos Bebeca, saca el pico y pícalo todo, chaval, Bebeca ¡Po, po, po, po! Es que esto está muy duro Es que este es un vago que no se ha picado, vamos ¡Oye, que está muy duro! Que estaba aquí el robot de aquí detrás, loco ¿Cuándo has llegado tú? ¿No has estado aquí? No, tú no estabas aquí antes, pero si estábamos nosotros tres solo Bueno, y el director que está fuera... Mira, ahí viene el director, de hecho ¡Hombre, señor director! ¡No! Oye, a... ¡Cucha, Charly! ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate, hay mucha gente aquí, ¿qué pasa, Bebeca? Para seguir mirando y conseguir salvar la ciudad hay que llegar a los 3.000 likes ahora mismo ¡Hay que llegar a los 3.000 likes! Venga, todo el mundo que está viendo el vídeo ahora mismo tiene que darle al botón de like y llegar a los 3.000 Hay que llegar, o sea, de hecho podemos... Oye, ¿soy yo o Adolfito acaba de... De tapar? Ah, es que... Que hay que ver que Codocal no está de... ¡No, hay que romperlo todo! Ah, perdón, 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 perdón Señor director ¿Ha llamado a los especialistas al final, señor director? Los he llamado y me han dicho que están salvando a un gatito ¡Pero a quién le importa un gatito que hay que salvar la ciudad! ¿No le has dicho eso? Nos ha dicho que nos ocupemos nosotros Sí, vamos, sí, somos unos especialistas, vamos Este hombre que está aquí oxidado, yo que soy un bebé Tú que estás loco de la cabeza Y bueno, estos que están aquí picando, pues vamos bien ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya? ¿Qué es lo que es aquí? Dios, cuidado, cuidado ¿Qué? Fusión del reactor al 50% ¿Cómo que...? ¡Oh, no, no! ¡No, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Gracias, tenemos que ir rápido! ¡Ah, qué dirección es! Vale, creo que... Tienes que ir por aquí, ¿no? ¿Por dónde? Por izquierda, por izquierda ¡Ah, no, no, no! Hay que desactivar el reactor Pero, oye, ¿cómo se desactiva eso? ¿Es como darle un botón y ya está? ¿O...? ¿O...? Bueno, hay que desactivar el reactor No sé... Según... Vale, izquierda, derecha ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No uses desactivar! Soy Bebeca, beso... Oye... ¿Qué salió? Oye, que... Que le cambia la voz a Adolfito ¡Bebeca! ¡Déjame! A ver, izquierda, derecha Bueno, derecha ¡Ah! ¿Con aquí? ¡VESTUARIOS! ¡VESTUARIOS! Obligatorio de trajes antitradiación ¡No, no, no! ¡No salgas, no salgas! Creo que hay que ponerse estos trajes Vale, a ver ¡Tenemos un problema! ¡Solo hay tres! ¡Exacto! ¡Solo hay tres! ¡Y somos cinco! ¡Aquí hay dos que se van a quedar afuera! ¡No, no pasa nada! ¡El director se queda aquí! A ver, yo me quedo con este ¡Venga! ¡Este va a mí! ¿Entonces yo me quedo aquí? ¿No puedo ir con vosotros? ¡Bueno, tú te quedas aquí investigando! ¡Vale, me lo voy a llevar todo! ¡Pues me voy a afuera! ¡Ya está! Ya lo tengo todo puesto ¡Perfecto! ¿Qué clase de director es este? Vale A ver, ¿quién es? ¡Aquí me he hecho! ¡Yujú! Bueno, supongo que el grande es Bebeca Y el chiquitito es Adolfito, ¿no? Adolfito, ¿eres tú? No, pero a ver Es muy pequeño, pero ya estoy muy grande Ya, ya, ya Tienes un retraso muy grande Sí, pero... Pero, oye ¿Y el robot por qué se ha metido aquí dentro? ¡What the fuck! Putos muertos Chicos, los sensores del traje Dicen que los niveles de radiación Están por los 30 rats Y eso es solamente aquí Y según voy avanzando Pone 40 ¿Y esto qué es? Oye, toco mucho el Fallout, ¿eh? Toco mucho el Fallout ¡Dios mío! ¿Pero os habéis fijado esa cosa que parece electricidad? Pero no es electricidad, sino que es... No sé, ¿qué es eso? Es plasma ¡Es plasma! ¡Ah! Yo tengo una de esas en mi casa ¡No toques, no toques, no toques! Yo no toco, pero... Se ve súper... ¡Wow, ¿no? Oye, ¿tú crees que si te metes ahí dentro Tienes súper poderes o algo así? Sí, claro O un súper muerto Hay que reiniciarlo Es que, ¿qué, qué? Hay que reiniciarlo ya Pero, ¿y dónde hay que reiniciarlo? ¿Habrá algún botón o algo por aquí, no? Hay que cortar el flujo del agua El flujo del agua Ajá, vale Claro, tiene mucho sentido cortar el flujo de agua Que es precisamente para la refrigeración No, estúpido robot Pero, oye, esto está como un poco abandonado, ¿no? O sea... No hay flujo de agua para parar las turbinas Hay cajas Hay aquí telarañas Hay lianas Aquí pone sala de control ¿Será por aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Sala de control dónde, Bebeca? Ah, vale, aquí Vale, vale, vale ¿Eso es la sala de control? Oye, pero... ¿Qué creación de ciudad funciona con energía nuclear? Que estamos en el futuro Sala de control Vale, vamos para adentro, vamos para adentro Ah, aquí hay que hacer el flujo de agua antes Vale, vale No toquéis, no toquéis nada Esto parece como una oficina Control central Reinicio Vale, 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 vale ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Espérate ¿No hay que desactivar primero el agua, chicos? Sí, en el caso de desactivar yo no estoy igual Ya, entonces... Entonces esto de aquí no es Tenemos que ir al otro lado Los niveles de radiación están aumentando Corre, 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 corre Tenemos que ir rápido, tenemos que ir rápido, chicos A ver, ¿quién desactivaba la cola? Yo del reactor al 70 ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mamá! No sé si será por aquí, pero vamos por aquí Hombre, aquí hay agua Tendrá que ser por aquí, ¿no? ¿Qué por aquí? A ver Bomba 1, bomba 3, bomba 2 Vale, espérate, espérate ¿Y qué bomba es? ¡Eso es de coño! ¿Pero cuál es? Apaga en el orden Ah, en orden, en orden Espérate ¿Cuál es primero? El 3, ¿no? O sea, el 3, 1, 2, ¿no? No, no, pero vamos a ver Pero que la bomba 1 puede ser esta de arriba O esta de abajo Es verdad Y la bomba 2 ¡No tenemos tiempo! ¡1, 2, 3! No ha pasado nada ¿Lo has hecho bien? No lo sé Yo creo que sí, ¿no? Opa de agua desacada Vale, vale, vale ¡No, no pasa nada, polvo! ¡Eres el puto amo, chaval! Lo voy a activar ¡No, no, no, no! No, 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 no Ahora sí, uno ¡Uy! ¡No, pero qué haces! ¿Qué hace este tío es bobo? ¡Quieres activarlo! A ver, a ver Ya está desactivado Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer Bueno, inútil de Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a reiniciar la máquina o qué? A la sala de control Vale, vale, a la sala de control Creo que es esta de aquí, ¿no? Esta de la sala de control Aquí pone niveles de radiación Joder ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Déjalo, aunque la aguja está moviéndose mucho ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que no me quiero morir aquí, entra! Al menos quiero intentar salvar a la ciudad ¡Ve, a ver, a ver! ¡Tarly, no! ¡Que le he echado! ¡Reinicio, reinicio! Tenemos que estar, tenemos que estar A ver, en los ordenadores Mirando los niveles, ¿vale? ¡Vale, yo me pongo a dejar! Vale, ¿qué va primero? A ver ¡Uy! Primero, el inicio o el control central Aquí se han dejado abierto el porno, ¿eh? Aquí se han dejado abierto el porno Ya, estoy reiniciando la máquina La estoy reiniciando ¡Reiniciando reacto! Vale, 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 vale ¿Y el control central este para qué sirve? ¡Error! La temperatura está subiendo ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? Requiere reinicio manual Por favor, quédate la consola ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la consola? ¡Corre, chicos, chicos! Que nos tenemos que ir Que se tiene que reiniciar manualmente O sea, ¿nos tenemos que meter dentro del reactor? ¿O cómo va esto? ¡Chicos! Alguien se tiene que quedar aquí con los controles Para monitorearlo ¡Me quedo yo! Vale, quédate tú ahí Yo voy a reiniciar esto ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Por aquí, por un lado, Charlie ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Vale, vale, vale Yo te sigo, yo te sigo Por aquí, por aquí ¿Por aquí? ¿Hay que subir? Por aquí, salí nota ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dios mío Estoy demasiado cerca de la radiación Vale, supongo que es esta de aquí ¡Control manual! Vale, voy a darle ¡Ah! ¡Cuidado! Vale, creo que ya está Ya está todo bien, Aristóteles Ya funciona Reiniciando sistema ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Así me gusta, así me gusta Reiniciando sistema Vale, vale ¡Está todo bien! Chicos, hay un problema ¿Qué, qué, qué pasa? Se está estabilizando, pero ¿Qué? Está bajando demasiado ¿Y eso qué quiere decir Aristóteles? Que la energía está bajando del 100% Ya está bajando Va por el 60% Nivel es crítico ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué, qué? ¿Qué tiene el agua? Claro, ¿por qué si no? No me he entendido nada ¡El agua para que refrigere, coño! ¡El agua! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Rápido, bajo, rápido! ¡Cojones! ¿Pero esto qué es? ¡Corre, corre! ¡Tenéis 19 segundos! ¡Corre! ¡Dios mío, mío, mío! 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 ¡Vale! ¡Ay! ¡Dios mío! O sea... Oye, ¿esto es un colegio o...? Ya, ya, no sé. Me tendré que dar un diploma o algo, ¿sabes? Porque vamos a tener que saber aquí a la ciudad yo solo, ¿sabes? ¡Madre mía, tú! ¡Hay otro pequeño problema! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No puedo... No puedo reiniciar el sistema. Los ordenadores estando yo solo. ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Dos mío, son desordenadores, están desordenados! Adolfito, tú tienes que cagarte de eso, Adolfito. Yo tengo que hacer el reinicio automático y activar el control, ¿no? El control central. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Vale, vale, vale! Cuando yo diga yo, tenés que hacerlo a la vez. ¡Vale, vale, vale! ¡Te doy reinicia, venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! Vale, le he dado. ¿Todo bien? ¿Fusiona perfectamente? Espera, espera, que el buscaminas es el buscaminas. ¡No, el buscaminas, no! ¡Tenemos que desactivar el reactor! ¡Tenemos que estabilizarlo! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Todo bien, todo bien, Aristóteles? ¿Aristóteles? Sistemas normales. Chicos, habéis salvado la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Ay, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No, no, 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 no rompas nada, no rompas nada, no rompas nada. No voy a decir que no la jodemos otra vez. Chicos, hemos salvado la ciudad, hemos salvado la escuela, hemos salvado a todo el mundo. ¡Tenemos que irnos de quitar algo! Bueno, entonces yo puedo quitarme esto. ¡No, pero aquí se lo va a quedar! ¡Ay, que queda, que queda! ¡No, no, 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 no. Tenemos que irnos fuera, tenemos que irnos fuera de la sala esta de radiación. Y luego ya ahí en los vestuarios vamos a dar con el señor director que estará aquí y ya está. ¿Dónde está? ¿Está aquí entre el director? ¡Rápido, vamos a dejar los trajes! Oye, ¿dónde está el director? No sé, ¿dónde está? Dijo que se iba a fumar un cigarrito afuera. Ah, vale, vale, vale. No dijo que se iba a fumar. Voy a dejar todo esto por aquí. Ahí está. Vale, vale. Perfecto. ¡Señor director! ¡Yah, yah, yah, yah! ¡Yah! ¡Hemos salvado la ciudad! ¡Ah, sí está aquí! ¡Director, director, director! ¡Director, corre! ¡Entre aquí dentro! ¡Hemos salvado la ciudad, director! Pero, oye... ¡Entre! ¡No, no, ahí dentro! ¡Aquí dentro! ¡No, no, no, no! ¡Que no entre ahí! ¡Que no! ¡Que se nos muere! ¿Por qué no se ignora que... ¡Señor director, que nosotros escuchamos! ¡Entre ahí! ¡Señor director, ¿qué le pasa? ¡Yahoo! ¡Entre ahí dentro! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Pero, espérate! ¿Pero qué está pasando? ¡Que hemos salvado la ciudad, señor director! ¡Ya está todo estabilizado! ¡Habéis superado la prueba! ¡Sí! Oye, ¿nos invitarás algo, no? ¿Un McDonald's o algo, no? Bueno, ahora... Ahora lo vemos... ¡Vamos, niños! ¡Maldonado, antes! ¡Tú! ¡Yah! ¡Gracias!